¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo en día a día estuvieron como invitados Caroline y Jerry, los recién eliminados del desafío 20 años, casi a las puertas de la final. Caroline confesó que se siente frustrada ya que ella quería llegar más lejos y plasmar su nombre en la Copa de Campeones. La finalista del desafío 20 años comenta que se lleva lo más bonito de la convivencia con sus compañeros del equipo pibe. Por su parte, Jerry reveló que el desafío le ha dado muchas vivencias y emociones y que ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida. Por su parte, Caroline no daba crédito a lo que estaba pasando, ya que nunca pensó que iba a salir eliminada, junto con su compañero Jerry. También comenta Jerry que lo que falló fue la tranquilidad, ya que Caroline es muy acelerada y eso hizo que perdieran. De hecho, comentan por redes sociales que Caroline no debió perder, ya que según algunos fans que el desafío 20 años, Caroline es mejor que Darlene. ¿Ustedes qué piensan? También comentaron que Jerry le hizo el trabajo a Sensei y a Guajira al empujar al cajón. Palabras textuales de Jerry, yo le hice el trabajo a Darlene y a Kevin para ganar el desafío 20 años, que por Caroline y Jerry ellos habían ganado. También confesaron Caroline que se lleva en su corazón a todo el equipo pibe de la etapa adorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!